El escenario no pudo ser mejor. Con la asistencia de las principales autoridades, se llevó a cabo la ceremonia de la señalización del circuito turístico Jatumaché-Payauta. Para ello, en este día, vamos a dar el cumplimiento, vamos a iniciar con el proyecto del turismo. Con la ejecución del presente proyecto, se busca implementar un sistema integral de señalización de todo el recurso turístico del Bosque de Rocas, que posee el distrito de Pampas Chico, considerado como uno de los más impresionantes del país. El proyecto consiste básicamente en tomar las primeras iniciativas, las señalizaciones básicas, porque veo que nuestros turistas que vienen del extranjero seguramente tienen dificultades. Fue la población de Pampas Chico que motivó la ejecución del proyecto en referencia, gracias al presupuesto participativo. A ello se sumó la decisión política de la alcaldesa excesitaria y su cuerpo de regidores. Y creo que tengo toda la voluntad y el esfuerzo que hemos puesto va a ser a bien, espero que cuidemos todo eso todos nosotros. La ceremonia tuvo lugar en una de las cuevas que se encuentra en el recurso denominado Jatumaché o Cueva Grande en Quechua. Cada uno de los presentes saludaron esta iniciativa municipal. Y ese presupuesto debe ser destinado a cada obra, a cada lugar o a cada caso debe ser destinado y es para el bien de todos los pobladores. Y eso para qué? Porque el futuro de Pampas Chico creo que está ahí el turismo. Y me cabe felicitarlos, especialmente al ingeniero, a su cuerpo, a los regidores que vengamos. Jatumaché constituye un espectacular lugar para la escalada roca. Cuenta también con un albergue o refugio para quienes quieran acampar. Es administrada por la comunidad campesina de Pampas Chico. En esa parte de la señora alcaldesa yo le felicito una vez más por su capacidad, por participar, por conciertar este tipo de... Hoy en día que estamos acá, todos hay que poner un solo punche, como dicen los ciertos, el turismo. Hay turistas que vienen acá, a Jatumaché, salen con sus bicicletas por Wanda. Entonces un poquito el acceso más ya a ver los caminos, la ruta... Un breve recorrido por el bosque lítico Jatumaché permite apreciar la belleza de este conjunto de rocas, con figuras caprichosas, ideal para la escalada. Lo más admirable que puede hallarse en las dos cuevas son las huellas dejadas por quienes lo habitaron hace miles de años, como esta mano impregnada en plena roca o también una cadena tallada de figuras geométricas, algunas de ellas con pintura blanca y roja. Muy pronto, el recurso turístico Jatumaché será señalizada para un mejor servicio y atención al turista que lo visita. ¡Suscríbete al canal!